Debe ser capaz de recordar la posición final de pies y de manos de 10 bailarines que están subidos a una estructura con 10 colores, con barras de 10 colores diferentes. Tendrá un tiempo para memorizar esas posiciones y después no podrá cometer ni un solo error. ¿Estás preparado? Yo sí. Pues entonces, damas y caballeros, comienza el desafío. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes memorizar las posiciones? ¿Voy para allá? Sí, comienza el tiempo de memorización, cuando quieras. Les recuerdo que tiene que indicarnos la posición de todas las manos y de todos los pies. Son 10 bailarines, son 40 posiciones identificadas con barra y con color. Tú repasa tranquilamente, Pedro. Los dorsales, muy importante para luego proceder a la identificación. ¿Quieres un último repaso? Un último repaso. Aquí hay dos desafíos en uno. La capacidad de memoria que tenga Pedro. Y luego, ¿quién de los 10 bailarines se mareará primero? ¿Cuánto aguantarán agarrados como monos a la estructura? Pedro está dando el último repaso a la estructura. ¡Lo tiene! Comenzamos con el número uno. Venga. Mane izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho. Pues blanco, blanco, gris y marrón. El número uno es correcto. Tranquilos, no aplaudan hasta el final que si no... Número dos. Dos. Naranja, rojo, violeta, amarillo. Sale el segundo bailarín de la estructura, por favor. Tercer. Número tres. Gris. Violeta. Gris y negro. Sale el número tres de la estructura y gracias. Número cuatro. Vamos. Número tres. Gris. Azul. Gris, blanco y violeta. Sale el número cuatro de la estructura. Número cinco. Número cinco. Número tres. Naranja, marrón y verde. El bailarín número cinco, por favor, abandona la estructura. Número seis. Gris. Blanco, violeta, verde. Bailarín número seis. En este caso, bailarina, por favor, abandona la estructura. Gracias. Número siete. Blanco, negro, verde, amarillo, rojo. Número ocho. Número ocho. Violeta, naranja. Marrón, naranja. Bailarín número ocho, por favor, gracias. Número nueve. Nos quedan dos. Amarillo, verde. Verde, gris. Por favor, abandona también la estructura. Gracias. Y el último bailarín. Mano izquierda, azul. Mano derecha, verde. Pie izquierdo. Rojo, pie derecho. Violeta. El número diez, por favor, abandona también la estructura. Había que indicar la posición de mano izquierda, mano derecha, pie izquierda, pie derecha, por ese orden. ¿De acuerdo? Querido Pedro, puedes girarte. ¡Desafío superado! Correta posición. ¡Desafío superado! ¡Desafío superando! De una mano contundente. ¡Todas, todas, todas, barras, barras, mano a mano y pie a pie. ¡Y se va y viene como un torero! A por ella